estamos otra vez, déjame acercar el micro porque si no nos escuchamos, una vez más, una vez más, una vez más, una de tantas, una vez más, aquí en la taberna de gamer, ya estaba con ustedes caballeros, ya me voy, y lo bueno es que cante salsa, es que sonó como versión regotinera y así ya valió, pero bueno, vamos a iniciar esta taberna del gamer, a donde se encontramos ahora, en Changitos Bar, ya tía, es que ya tiene tiempo que se inauguró este espacio, es que para los que no saben, al animar a Alex, le vendé los ojos, le puse una bolsa de las de la panadería, que no sé cómo se llaman esas bolsas cafés, le amarré las manos, me metí a la camioneta y me lo traje, porque ya saben que Changito dice que es exclusivo el lugar, que no cualquiera viene, pues no venía, pero ya estaba dividido por otros rumbos, pero tengo una pregunta, porque se supone que no hay este, que los índoles deben estar cerrados, si tienes un chico de aquí tus trabajadores, a ver cómo no te entendí, o sea, ya se supone que estamos encerrados, ¿no?, en la final de la tensión, y todos estos güeyes que están acá atrás, acá, ¿por qué están en China güey? Ah, porque nos están preparando las bebidas, aunque no las tomemos, deben estar de bebidas, porque yo, a mí, yo veo la bebida y me la tomo, y ya no me desespera, estar esperando valga la redundancia. O sea, no es como cuando llegas a un restaurante, dame dos al pastor, no, ya llegas y ahí están ya los dos. Exacto, aparte, porque déjame decirte que, nada más estamos nosotros, ahorita no hay gente, se arre el lugar. Y esa cupita que tienes ahí a tu lado izquierdo, mira que sensibilidad de cómo estás siguiendo. Es un martini, un martini de manzana, se ve rojo porque tiene, ¿cómo le llaman este licorcito rojito? Ay, ya se me olvidé, aparte, te digo, mira, por ejemplo, este es un martini seco, es el clásico, este por acá, igual es un martini con un toque de... ¿A las rocas? No, 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 este aquí, este aquí, este aquí, ajá, es que ya se me olvidó, es que ya tanto tiempo, ya se me olvidó cómo se llaman las... Es que ya eres patrón, ya, sí, claro, este por aquí es un vaso old fashion, un vaso old fashion, ese es a las rocas, es un whisky, este Jack Daniels, Este me lo tiene que poner, ya sabe, él ya sabe. Y ahí van y las hasta se me hizo igual a la boca. Así es, mira, aquí ya lo está preparando, martini, aquí está. A las damas, ¿no? A las damas, claro, este es un medias de seda, ay, ay, ya se lo pongo de acá, así es. Y sí, fíjate que sí nos han ponido todas las copas aquí atrás para que... Bien chingado, no me... Te volteas y lo tomo, no me lo digo, medias de seda, martini clásico, ya yo lo tengo. Este es un servicio bien chingo, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que estábamos en otro nivel, pero no, chinguito cada vez más me sorprende. Sí, mire, este yo le dije que pusiera especialmente, es un Jack Daniels, ah, mira, ahí está, ahí está Daniels, ahí ya lo tengo, en mi copa old fashion, como debe de ser. Mira, mira, ahí lo está, en la, en la, mira, con el estilo, así es, claro. Ah, hasta con espuma, ¿qué es esa espuma? Es este... Es este, agua tónica. Agua tónica, puede ser agua tónica, puede ser de huacán, y muchas otras cosas. No, 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 estamos en un lugar diferente. Este es, este es una copa coñaquera. Ajá. No miento, es el llamado Globo, aquí nos preparan mis Torres 10. Aquí, aquí, en mi copa Globo. Ah, mira, esto que he hecho, pues es limoncito en la mezcladora, mezcla para hacer los diferentes coctelerías, ya sabes, ¿no? O sea, aquí tienen que ver gente que sepa. Ese es el mesero, ah, bueno, el güey es aquí, es el capitán de los... Ajá, ajá. Capitán de meseros. Nada más, como saben, no puedo dejar entrar gente, porque lo cierran. Ese güey fue el que nos dejó todo el día comiendo allá afuera ¿No es el que venías con... con... Con putos, con putos Es que la me... le digo... Yo no quiero hablarle la mal de la gente ¿Pero por qué no se presentó? ¿Quién eres amigo? Pero ella se preguntó, no dijo... Sí, no dije que lo había metido en la camioneta Que le vendí los ojos Ah no, pero no se ha presentado con la... Dense que nos está viendo... Ah si no, bueno, eso si no ¿Cómo no? ¿Si me presenté? Nada más estamos nosotros tres Pero me gustó como... ¿Y este quién es? Ese patrón ya me anda desconociendo No, que yo no lo conociera así Pero si dijiste así... ¿Y este quién es? ¿De qué está tomando? No, no te rifas patrón Te rifas, eres mi ídolo Bueno, estamos en esta tabernita de Gamer Disfrutando Echando trago como siempre Con su zona a distancia de... Un codo Un codo Un codo, fue lo que te dijeron en Dubai Así es Es la distancia que debemos tomar Y bueno, pues hablar de las fotereas de ciertas personas que abren a sus espaldas, no? Ah si Si, vamos a hablar de... De lleno No, no se... Yo ya voy Que voy a tener una colaboración en un canal Que me acaban de imitar De un amigo Este... Que es Puñal Ok, ok, sí, pero este, sí, voy a hacer colaboraciones, yo creo que más adelante, sí, o sea ya es confirmación, bien hipócrita, sí, no, no hubo problemas, no hubo problemas, no hubo problemas, sí, pero este, distanciamiento, no hubo distanciamiento social, ok, parece perfecto, vamos a empezar, ¿no? ya, por un minuto, en esta cuarentena, cabrón este pedo, pues sí, ya vamos a iniciar, yo soy el Dracon, está conmigo Dar Alex, y el patrón de patrones, el chapo, no, no, perdón, 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 Gusito, vamos a decirle a Daniel Adelante que va a ser Gusito, ¿te gusta? No, pero, ¿Rodriguez? Tampoco, no, no, ya, ¿el señor Nintendito? No, porque ese es hablarse como si fuera alguien en Nintendo y todo eso, pero pues ahí surgiste el patrón, surgimos, ¿no? Sí, pero no, también yo soy sí, pero no, o sea que eres igual que a gente gay, no, no, es que el todo de viaje, no, no, es que el todo de viaje, no, 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 es que el todo de viaje, no, 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 se nos va a correr aquí, no, 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 ya, ya, no, no, esté tranquilo patronado, no, a ver, le paga al corresponsal, al Fernando, a los FernandFlo que está en Estados Unidos, el que tiene contacto con Brad Forguston, le paga a la voz del canal, a la master No, no es master, es Alexandra Vicencio, que se parezca a su doctora, no, perdón, perdón, le paga a Alexandra Vicencio, le paga al keffel, para que se aleje de nosotros, para que se aleje, ni como decirle que no, pero mientras le pague, porque se aleje está bien, te paga a ti, no me ha llegado el cheque todavía, también, que pasó patrón, por el coronavirus, se cancelaron las cuentas, supimos que también a la voz no le ha llegado, a quien? a la voz, sacó en un canal, en un stream, ah si cierto, no me ha llegado, no, mi hijo no me ha pagado, entonces que estaba no le chico, ya pasó patrón, a ver cuéntanos como están las finanzas, se está poniendo igual que los de stream, los de stream, no, los de Salinas, no, 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 nada más que pues no, no están funcionando todas las instalaciones y toda la, toda esa piche pasa, pero es decir, comparamos una, es como si Salinas fuera una microempresa, y su empresa que es a nivel mundial, ah si claro, no se compara en nada, pero ya vamos a iniciar, porque estamos hablando de puras, puras que frenadas, para no decir pendejadas, este, esto es la taberna del game, y aquí, iniciamos, este voy a seguir con su especie, que pasó patrón, mucho le gana, se lo está pagando bien, ah no, pero ya vamos a iniciar, cámaras. no, 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 no ¡Hola! Sean bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Iniciamos! Pues bien chavos, vamos a... ¿Me gustaría que me preparan un patrón o le decimos a los niños acá atrás? Yo creo que le decimos, pero aquí tenemos... ¡Ya! ¡Cualquier cosa! Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No tengo ni idea. Yo tampoco. Pero tú ni yo, pero bueno, a mí me trajeron a la fuerza. Porque dice que me echaron atrás de la cajuela y todo. ¡Ya verá dónde! Los hemos vendado, sí, claro. Dice, pues vamos a ver, yo creo que de los juegos que hemos estado probando, ¿qué es lo que has estado haciendo en esta cuarentena? Me parece bien, yo he estado jugando varios títulos que han salido para Xbox y para la PC. Muy bien. Entre ellos, ya me tocó, tuve el placer de jugar el nuevo Resident Evil, el remake. El remake, ¡ah, perfecto! Yo no he venido para acá. No, 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 no vienes aquí porque yo no he venido para acá hasta ahorita para acá. Muy bien. O sea, sí vengo, pero a la salida para esperar a las bailarinas. Ya lo saqué al balcón. Perdón, perdón. No, no le des cuenta de su quincena. No, pues el patrón sabe que, ¿te acuerdas cuando venían las meseras y todo? ¿Qué pasó con las meseras? A ver, cuéntenos. Ah, pues les di su cheque y que no se aparezcan aquí en unos 40 o 50 días. Pero siguen en acción. Ah, sí, claro. Apro, apro, apro. Bueno, son cuando me acompañaste no venían y salían ninguno, no había nada. Ahorita voy a mojar la brocha. ¿Y cuál brocha salió toda seca? Bueno, pero nos decías. Estábamos trabajando en haciendo streaming y conociendo algunos que otros juegos. Ah, yo pensé que uno que otro vi. Uno que otro vi. No, eso no. Bueno, yo no he jugado ahorita, pero vi algunas. Un viaje con usted. Así es, pero estuve viéndome unas series, una serie en especialmente una que quiero recomendar. Yo también voy a hablar un poquito de ella que se llama La Casa del Papel. Ajá. Entre otras cositas. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya que estamos en el ingrito. Pues cuéntalo con tu sexo, ¿no? Bien, bien. ¿Has escuchado hablar de esta serie que se llama La Casa del Papel? ¿Has escuchado? He escuchado, he escuchado no nombrar. ¿Hablar? No nombrar, he escuchado el nombre, este, que según, es como uno es un equipo de asaltantes, ¿no? Así es, claro. Pero así, tipo, la temática, no. Obviamente voy a hablar sin spoiler para que algún día la quieran ver. ¿O sea que va a haber spoilers? No. No, 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 te voy a cuidar. Siempre dicen que no, ya, ya los spoileé. Y voy a mirar, dice, bueno, no, este, pues es una serie. ¿Española? Papel, moneda, donde se hace el dinero. Ahí en España. Entonces, este, obviamente hay rehenes y todo eso. Y la temática es básicamente de la mente maestra contra la mente del policial. Sí, sí, ajá, policial. Tanto de cómo hacer la policía para agarrar a los rateros y cómo agarrar a la mente maestra y el de la mente maestra proteger a dos secuestradores y protegerse del mismo, de la inspectora. O sea, hay tramas, hay cositas, glitches, pero en general es muy buena. La verdad, yo no la ve, fue recomendado por mi hermana que ya la he visto. Es muy buena serie, la verdad, sí tiene la trama. Sí te va a dar unos giros muy, la trama, porque tú te imaginas cosas que al final te dicen, toma, no es así. Ah, sí. Ah, sí, y pues la verdad que la recomiendo. Ya voy a terminar la segunda temporada, parece que son cuatro, va a salir una quinta. Y muy buena, eh. Para esta cuarentena, recomendada. Hay una película, ¿está te acabas de decir eso? Bueno, y con esta situación del COVID. Si va a tener en los cines una película que se llamaba Un Lugar en Silencio. Ah, cabrón, sí. Sí, algo así se llamaba. Es como de tipo The Last of Us. Es la más parecida que me dice The Last of Us. Y yo la quería ver en el estreno, porque si va a tener a finales de marzo, ya hasta lo había platicado. Y resulta que no salió, no sé si no fue lo mismo. Pero creo que sí, pero ya es la segunda parte, no sé si la han visto. O sea, les hago la pregunta, porque supuestamente, de hecho sí, la primera se estendió en el 2013. No, perdón, Un Lugar en Silencio parte 2, así se llama la película. Ah, sí. Y es una mujer que va con sus hijos, y la familia Abbott, y se enfrenta a terrores del mundo exterior. Háganme cuenta que sí, son como zombies, y son unos tipos animales, no tan grotescos como la niebla. Ah, ok, ok. Son como el puro estilo de Last of Us, si te acuerdas de los chasqueadores, más o menos como ese estilo. Ah, ese creo que está en Netflix, ¿no? Me parece, porque parece ser que leí la... Esa es la 2, es que digo que salió la 1, pero no la he visto y la quiero ver, para entender esta 2, porque sí me llamó mucho la atención la 2. Y no sé si tenga relación la 1 con la 2, pero la quiero ver. Entonces, este, esa me quedé ya hasta ahí, ojalá ya salga, o mínimo que la saquen por, ¿cómo se llama? Por internet, o no sé, alguna plataforma para verla. Creo que están, de hecho, haciendo su... Es que desconozco mucho, pero creo que Cinépolis, no sé Cinemex, pero Cinépolis está sacando una especie como de tienda virtual, lo que tú puedes comprar, creo, o rentar las películas que salen en el cine, cine, en el cine, ¿verdad? Sí, 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 y ya verlas en tu... Y aparte otras. Ah, claro, otras, que se me hace muy buena idea, la verdad, ¿no? Es de hoy, ¿no? El On Demand, y ver este... Pues sí, On Demand te pagas por ver la película, una película, ¿no? Una renta. Una renta, pero ya pedís las que están en el cine. Así es. En el... Y Cinépolis, como ya pagó la exclusividad de la película, ya tiene derecho de rentarla, ¿no? No, no, no. No me voy a explicar todo ese dato, lo voy a hacer a ver si la encuentro. Ah, ok, ya sé. Y si nos dan caras... Porque luego las rentas por internet son más caras que ir al mismo cine. Vamos a saber. Porque el cine son... Sí. Son... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Lastarás 60 pesos? Bueno, 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 es que... Son unos pobres. Sí, claro. No, pero vamos a hablar. Es que no es lo mismo que tú no vayas al cine y ya. Unos pobres nos vayan reteniendo el cheque. Pero, oye, bien, si tú compras tu combo, tú sabemos que el business... Ah, es la chuchería. Sabes que las ganancias del cine son los dulces. Bueno, las palomitas y todo eso. Sí, sí, sí. Tú, si tú vas nada más al cine, posiblemente no te gastes mucho. Pero, pues, si vas con tu chica y que le compras que las palomitas, el combo y que el heladito afuera en lo que espera la película, bueno, ya te gastas unos 500 pesos. Y entonces, ¿te fue tu quincenio? Unos 500 pesos, mínimo. Yo por eso, este, voy solo. Y bueno, y entonces... Desde aquí me llevo las palomitas. Las palomitas las llevo aquí en la bolsa. Voy así con la pinche bolsa llena del pantalón. Pues déjame decirte que... Entonces, así está. Está paquetón. No, güey, son las palomitas. Fíjate que yo aplico, este, bueno, ahorita con mi mujer. Bueno, ahorita casi luego no me gustan las cosas del cine. A lo mejor las palomitas y a veces los hot dogs. Pero a mí lo que me gusta es comer chucherías, pero, por ejemplo, de tínseco, como papas. A lo mejor también compro un ganchito. Todo eso. Entonces, lo que yo hago era comprar, compramos los refrescos y chucherías para afuera y ya me las mando al cine. ¿Por qué luego no me llama la atención lo que ven en el cine? Fuerte, es una lástima que no ve la cámara, pero para que vean lo que hace la pinche avaricia de los jeques. Me calla. No, estoy hablando cuando no era así. Fíjate que no es lo mismo tener dinero y no compro las cosas que te gustan en el cine. Bueno, pero ¿por qué hace eso si el cine es suyo? A ver. No, todavía no. Marcaveno en el cine es suyo. Yo también la quedaría de los cines. Sí, sí, sí. Porque se siente padre esa adrenalina, ¿verdad? Qué barro. Entonces, eso aplica hasta la del obrador. O sea, nomás por no pagar. Tiene un jet privado y por no gastar la gasolina y el mantenimiento del jet privado prefiere viajar en Viva Aerobus. En Viva Aerobus aquí a Arabia Sarvita. En Intergen. Qué barro, chiquito. No se acodo. No, pues esto hablando de experiencias, a lo mejor antes. Y te digo que bueno, y de hecho, mi primera novedad que tuve, era muy joven, hicimos lo mismo porque yo le dije, ¿qué quieres? ¿Para lo menos un combo? Y se quedó así como que no, no, es que no. Y yo le dije, no, no quieres, ¿por qué no quieres? Después me comentaste, es que no me gustan las cosas de ti. Y se quiero, me gusta, y ya me platico que también su papá le hacía lo mismo porque igual, ya, pues también yo soy. Y entonces, y ya va su bolsa, y ahí en contra de que echamos las bichas cosas. Yo me ocupaba de churrumas, es mi refresco. ¿Y qué decías? Bien embarazada. Sí. Lo metía en tu bolsa, lo metía en tu bolsa, y así es que, ¿cómo le hacíamos? Lo que hacen los ricos nomás por no gastar su lana, y uno ahí en jodido disparando palomitas, y los chescos, el ice, que está como en 60 pesos. Oye, sí, ¿cómo es posible que un pinche ice sea más caro que un artístico de coca? Y él tiene más de la coca, ¿no? Yo digo, así que me van a decir, ah, pues hace más de la coca, pero el ice también tiene azúcar. Ah, sí, claro. Pero la misma porca, pero real. Y 60 pesos, el que dice un youtube, ¿verdad, Alex? No, 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 no. ¿Serie que hayas visto? ¿Película? Pues yo ahorita me la he estado pasando nomás ahí, viendo videos. Viendo videos, en youtube, nada más. Casi series o películas, ¿no? Yo te recomiendo, creo que está liberada ahorita, no sé si ya la han visto, me gustó, ya la platicamos en algún momento, el año pasado, la serie de Cobra Kai, que se supone que ahorita también ya se tendría que haber estrenado la temporada 3, no ha salido, no ha salido, está muy buena, tiene la posibilidad de buena, lo único malo que tiene, es que como salió para youtube, no hay el doblaje, sería, fíjate que sería la serie esa del pastel, esta serie si estuviera doblada, si estuviera doblada en España, está chulada, 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 la de Elite, la de Elite, si la he visto, pero vi un capítulo, y no me gustó mucho, o sea, porque no me quedó, yo la vi, esas si las vi, incluso, ya salió creo la temporada, también, pero, o sea, si está buena, o sea, para Elite, si, con la Ana Paula, ajá, no es de que está, o sea, tiene un drama, pero, a lo mejor, no, no me gusta la Ana Paula, no, tampoco la vi, o sea, yo la vi, porque, no le diría que no, pero, dile que no, ya, yo la vi, porque el primer capítulo, se me salió, un cachondeo ahí, ajá, me hice la, la baña, y dije, a ver, qué pedo, que de ahí, me entretuvo, pero ya cuando, empecé de la serie, dije, como que entretuvo, trae el drama, como que ahí, todo se echa la pelotita, pero no sabes, al final de cuentas, lo típico, que tienen en esa serie, tú pinzas una cosa, y te salen con otra, ok, sí, claro, y se supone, que en la tercera, pues este, yo no la he visto, he visto los comentarios, o otros suponen, que ahí es más de parejas, pero, como de tríos, todo eso, a la mamá, ahí se la pasan de tríos, ahí salen, hasta, lo único, que si no me gustó, en la temporada, es que, sale un güey, que se enamora de otro cabrón, y ahí si no, no es de que le cortan eso, ¿ya vio a Pratón, ¿ya vio a Pratón por qué le vende los ojos? ¿ya vio a Pratón por qué? ¿se quiere topar al jefe en aquí o al? no, 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 y luego, como nos despegamos, no, 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 y las meseras, luego las meseras, ¿qué culpa tienen? yo pinto línea con ese güey, ¿le quieres pintar su línea o qué? fuertes declaraciones, el dar Alex se quiere pintar la línea al jefe, para que, pero si no está bueno entonces, ¿eh? si, si te gusta hacer algo, medio dramático, o series dramáticas, a lo mejor te puede interesar, yo creo que para series, no, no, a mí me recomendaron tampoco, la vez que les pregunto su, su punto de vista, si es que la han visto, Games of, digo, no es nada, pero Games of Storm, yo ya la vi, dicen que está muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, yo no la he visto, se divide en ocho temporadas, ocho temporadas, me parece, es muy buena, nada más que, yo se les recomiendo, que la vean con su pareja, o con un amigo, o algo así, pero que tengan mente muy amplia, porque hay unas escenas, bien, bien, gore, gore, tiene gore, porque se ve, así como, muy explícito, de cómo le sale la saga, las tripas, todo, y el perro tiene escenas, escenas, escenas casi, casi porno, pero ligeras, son muy ligeras, pero sí, casi, casi porno, pero ligeras, ligeros, o sea, el porno, ligeros, eróticas, como muy eróticas, como las típicas, de que salen en México, antes de los, como las picheras, algo así, digamos, pues no se deja empezar, se le ve el miembro, ya casi a la persona, o sea, no explícito de que se ve el contacto, pero sí, desnudos, desnudos, y o sea, o sea, hace la referencia, a ver, tengo una duda, chiquito, cuando dijiste miembro, ¿te referías a él o a ella? a los dos, no, no, pero ¿por qué? llegaron a ver, llegaron a ver una vez la película de, este, ¿dónde están las rubias? ah, sí, cuando están los dos policías, no los negritos, sino los otros dos, que dicen, este, Scarlett Johansson, o la otra, así me sentí contigo ahorita, eres un depravado, chiquito, pero sí, muy recomendable, la verdad, la historia, te atrapa, obviamente el final, a algunos les gustó, a algunos no, o sea, pero, la recomiendo bastante, la verdad es que, es una de las mejores series, y para ya terminar, o sea, ya me estás como diciendo, para verla, ya nada más el punto, para, terminar, que diga yo, ok, mañana la empiezo a ver, el punto es, ¿qué film es puto? demasiado, ok, mañana la veo, pero si, ¿has escuchado hablar de Game of Thrones Alex? no, 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 ¿tiene efectos? este, ¿a qué te refieres? efectos, vaya, porque es una, es como un, vaya, para contextualizar, ah, sí, es una serie en alto presupuesto, es como un señor de los anillos, vaya, donde salen los, los, ah, es fantasía, es así, claro, ¿cómo se llaman estos güeyes, los malos, los orcos, pues es un presupuesto, para tantos pinches, orcos, y los enemigos, claro, es una de las series más caras, entonces, esta serie, por lo que tengo entendido, también, tiene como ese tipo de razas, ¿no? no es una sola, no, es que, es un mundo medieval, fantástico, y obviamente, utilizan, efectos especiales, para reproducir ciertas escenas, que no te voy a decir, obviamente, por si la ves, lo que te espero, que no, no, no pienses, que toda la serie, es de, oh, cada capítulo, es buenísimo, es buenísimo, hay capítulos y altibajos, pero en general, es buena, va a haber una parte, mi Draco, y si la llegas, a ver, que te vas a quedar bien, esa es una serie, que a la vez me gustó, que tú piensas, que alguien, o sea, tú agarras y ves a un personaje, y dices, este es el que va a vivir, y muere, y te quedas, ¿qué? y muere, y muere, o sea, pero no estoy diciendo, que dice, ay, me esponjé, no, eso, con un chingo de gente, o sea, no hay un protagonista como tal, varios, pero, no te voy, es que si te digo quién es, vas a decir, pero no, ya me la quemaste, no, no te la quemé, y eso, no, ahí no estás, no estás, como que seguro, de que tu personaje favorito, siga con vida, y eso, incluso a todo el deleno, que vas a aparecer, hay personas que así les pasa, ¿no? el único que se que sale con vida, es el pinche enano, porque es el, el gigante, el enano gigante, ¿no? como que el enano gigante, bueno, yo por lo que tengo, hay un enano, sí, claro, que en la vida real, si es un enano, solo sale gigante, no, en la, bueno, no sale gigante, bueno, sale uno, pero no es ese güey, ni ya, ¿no? es el mismo actor, que sale en la de, este, los hombres X, y de, ¿en cuál? ¿en la de los hombres X? cuando viajan al pasado, ya es del futuro pasado, no más vi esa, creo que sí, ajá, el doctor este, que le quita la sangre, a la, a la Mispi, el de verdad, sí, creo que sí, pero no, creo que sí, ese güey, sí, nada más puedo el número, del actor, ni del personaje, pero ese güey, pero sí, recomiendo, sí, recomiendo Game of Thrones, una película muy bien hecha, para adultos, la verdad es que es para adultos, yo la voy a ver como morros, con tu sobrina, no, chavas muy guapas, me enamoré de una que, eh, es héroe, y se muere, no, es que de varias, pero dije, ah, chula de verdad, pero sí, es una de las series que más, es como la última que me enseñaste, pues sí, está fea, ¿a quién hablaste? ¿a quién te refiero? ¿de la FNFM? no, no, pero sí, la recomiendo también, a ver mi sitio, sí, hasta la bebida, me supo asqueror, de no más de mencionar ese nombre, has visto la serie, Spartak, no, no, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de videojuegos, entonces, pero casi ya se va a decir, va a hablar de otras cosas, y este, estamos hablando de videojuegos, ¿no? pues, sí, no, sí, bueno, y a ver, tú qué probas en esta cuarentena, porque ya lo hemos hecho, yo probé una, de mi chequezote, ¿para cuándo llegas? ya pasó la quincena, ahora que pase la cuarentena, pero van a venir con este, retro, ¿cómo se dice? retroactivos, retroactivos, sí, con todo y aguinaldo, sí, sí, que bueno, porque el aguinaldo se me haciendo, ya me chequeé, weón, este, de juegos, de juegos, de juegos, un título que yo creo que es recomendable, para los que están encerrados ahorita, lo mencionamos, en un rincón, con la maestra, que se llama A Way Out, ok, que es un buen título, este, para jugar en pareja, ya sea en internet, en línea o en local, que son dos tipos, si es que me estoy hablando de series, si es que me estoy hablando de series, si es que me estoy haciendo la serie de Prison Break, que trata de que son dos hermanos, a un hermano, lo culpan de haber matado al vicepresidente, y está sentenciado a la muerte, y este, y su hermano, y al principio duda de él, pero después se da cuenta, que su hermano le está diciendo, que no lo mató, entonces, en lo que están viendo, cómo sacar al hermano, buscar evidencia, para quitarle la culpa, su hermano comete un delito, con todo un plan malévolo, para sacarlo de la cárcel, para hacer una fuga de la cárcel, ah, ok, ok, o sea, como dices tú, no se espolear, porque todo eso, está escrito desde el intro, de hecho así empieza la serie, y ya todo lo que pasa dentro de la cárcel, porque pues tiene que hacerse de conocidos, para llevar su plan y todo, entonces, este, así más o menos es el juego, de que es un cuate, que tiene que salir de la cárcel, porque le pusieron un patrote, se apoya de otro cuate, que es como desconocido, no sabemos de qué onda con él, y este, lo ayuda para escaparse de la cárcel, y después de escaparse de la cárcel, el juego, están buscando a quienes tienen el contacto, con el güey que lo encerró, y entonces hasta el final, lo único que te voy a decir, al final del juego, ya para no espelear ese juego, es que los dos personajes principales, pelean entre sí, o sea, la historia te lleva a eso, o sea, somos como el Double Dragon, de que van cooperando, todo el juego, y al final es de, a ver quién se queda, obviamente en el Double Dragon, que se queda con la chica, pero aquí no es, bien contra el mal, o sea, que no la está expoileando, pero bueno, estuvo, fíjate, que bueno que no dices spoiler, nada más la parte buena, porque es un juego, que ya tiene el otro que salió, y está gratis en Origin, y está gratis, o sea, si lo puedes jugar, juegalo, si no, pues, si, sobre todo, porque ya platicaste, no, al final, ellos no se pelean, no, 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 es un juego, es un juego, igual que el que, ¿has ido a la cara de Kefra, en verdad, güero? no, no, es un juego, igual, así como, así como, y bueno, tú Alex, que juegas, yo creo que, un juego nuevo, que hayas probado, creo que me platicas, del demo, de Resident, del disco, lo jugaste, dijo, ¿qué es? que lo jugó, el demo, los dos, el que me jugó, el remake, el Dress, Resident Evil, Nemesis, el remake, si, como lo viste, con los ojos, tristos, se pregunta, ¿qué pregunta? le voy a contestar, porque es el patrón, si, si no, no, si, corren, yo por eso me quedé callando, no, suyo te que si, lo estuvimos checando, lo estuvimos probando, y este, gráficamente, impresionante, como la de Zag, como la de quien, Zag, impresionante, impresionante, entonces, este, si, o sea, si me, me llamó la atención, todo, lo que si no me gustó, fue el, Nemesis, es que, fíjate que muchos dicen, que no les gustó el nuevo diseño, más que eran los dientes, si, exacto, era lo que estábamos, la otra vez, dialogando él y yo, oye, si, como que, hay ciertas cosas, pero te digo, gráficamente, así como que, no me, no me saco así, de onda, no, pero los gráficos, pero no están buenos, pero, si, bueno, son menos decentes, en todo, como quieras, yo definiré un poquito, porque, si ya cuando, yo cuando lo probamos, porque lo probamos, a lo mejor, porque como lo hicimos en el streaming, él no tuvo la, el tiempo, la paciencia, voy a decirlo así, o la oportunidad de ver el en tu entorno, pero, yo lo hice, yo lo hice, y hago este comentario, que pasó, cuando empiezas a jugar, y sales a la calle, porque, obviamente, en este juego, estás en la calle, como el original, que regularmente, estás más tiempo, en la calle, ajá, aquí igual, y hay una avenida, chuncha, que es la que conecta, todos los lugares, donde hay aquí, la, la, la zona principal, ajá, pero, como se llama la comercial, ya que es este, la RPD, la RPD, la, la, la eléctrica, te acuerdas que está ahí, bueno, no sé como se llama, pero la eléctrica, la, de frutas anémesis, en el primer título, sale también, este, si te asomas al fondo, también ves la capilla, o la iglesia, en la que chocas, ajá, o sea, si pones atención, en el mapa, en esa calle principal, ves todos estos puntos, y dices, guau, o sea, aquí si, porque en el primer Resident, no los ves, o sea, aunque te pare, no te pare, es que fue en el, en el de Resident 2, fue que nada más, obviamente, es en la, en la comisaría, y sus alrededores, sales un poquito de la calle, en los dos, ya lo cabré, sí, claro, claro, me gustó esa zona de la calle, todo lo demás es, este, cloacas, llegas al laboratorio, si, laboratorios, cárcel, y, 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 pero este, este, o sea, si ves esa conexión, no, ves al fondo, y ves, ah, ya está la compañía de electricidad, muchas para acá, ah, está la comisaría, pues ya está el otro lado, ah, ya está la, este, la RPD, o sea, eso sí me encantó, porque muy pocos juegos hacen esa conexión, en una calle, que si lo ves, o sea, normalmente, no, de hecho, por ejemplo, los, nosotros los usuarios pobres, que viajamos en metro, en el metro llevado, llegas, llegas a ver, no sé, por ejemplo, puntos de la referencia, no, llegas a ver la torre latinoamericana, y así al fondo, no, y, lo mismo con este juego, o sea, lo que me entienden, que con este juego pasa lo mismo, es al fondo, esos puntos, los que somos de la vieja escuela, y conocemos estas, estas áreas, y dices, ah, hay conexión, ah, para allá, ya sé que está la electricidad, que tengo que ir para allá, para acá, ya sé que está la RPD, como referencia de cada cena, exactamente, también, entonces, otro punto que me agradó bastante, bastante, fueron las expresiones de Jill, no importa, este, donde estés, ni como estés, porque, comúnmente, sus, sus, ¿cómo se puede decir? sus rasgos, sus rasgos, cuando está preocupada, cuando está feliz, normalmente se ven en las, este, quick time events, o las, este, las escenas, las escenas, las cinemáticas, pero aquí no, es en todo el juego, entonces, si te está corretando con el nemesis, estás jugando, estás escaparando, ves el cambio de en tiempo real, de su rostro, ajá, exactamente, eso sí se lo apreció un chingo, yo siento que fue donde se desgastaron, todo el, toda la producción del juego, este, en, en que tú te enfoques, es en la desesperación de Jhin, a ver, tú dime algo, yo ya vi el juego, obviamente, en videos, y, obviamente, sabes que, un juego en un video, pues no se puede apreciar bien, así es, pero, obviamente, utilizaron el mismo motor, de Resident 2, pero yo siento, que está un poco mejor, está, está como mejorado, es lo mismo, tiene el mismo motor, pero se me hace un poquito, más, como le llaman, como más, este, sí, como mejorado, no más, sí, sí, tiene detalles, ahí te va, sacrificaron, yo creo que sacrificaron, el tiempo de juego, o sea, mapa, situaciones, se pasaron de lanza, recortaron el juego, por darle énfasis, al rostro de Jhin, yo así lo, yo así lo, el Jhin, y el de este, este, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos Olivera, no, yo creo que fue más que nada, por sacarlo rápido, que hicieron, que hicieron así, como que, este, cortamos todo, ya sabemos, no sé si tú, este, bueno, este, que recortaron toda, la escena, toda la escena del reloj, y la del cementerio, que fue algo que dicen, y lo reducieron todo, y así, hijos de la, y aparte, porque también lo pusieron, modo mercenarios, pero ya, ajá, no, pero ya, ya hablando el juego en general, si le encontraron muchas escenas, si, si, bastantes, bastante, claro, como dijo él, quitaron la parte del cementerio, que era una, una parte icónica del juego, si, donde sale el, la del torre del reloj, también, y eso es mucho, y es un chingo, si, bueno, digo, un chingo en el juego, en el juego, porque era, era el punto, que era la, la primera parte final, de la mitad del juego, exactamente, donde ya, allí, se infecta, y se infecta, la primera putiza directa, que no podía hacer vivir con Nemesis, fíjate, yo al pensar que no lo he jugado, yo siento que hubiera, coincidido con muchos que ya lo jugaron, que dicen, es que el juego es muy bueno, pero dura muy, muy poco, te lo chingas en friega, aparte de que no les gustó, que le hayan recortado, de por si dice, el juego es corto, el original es corto, es corto, si, si ya te pones las pilas, lo acabas rápido, y lo que te lo cortan, dicen parece un DLS, así es, y este, para, para compensar esto, pues te regalame, Resident Evil, Resident Evil, que de verdad, este, para los que ya jugamos, este, Resident Evil, Resident Evil, jugamos, Dial Valda Light, que es un juego de supervivencia, no sé si lo has llegado a ver, lo conozco, pero, este, es un juego de supervivencia, en el cual hay un asesino, en línea, estoy hablando en línea, y un asesino, y cuatro jugadores, que se tienen que dar a la fuga del equipo, tienes que prender los motores, y estos, estos motores, son como este, ¿cómo se llaman estos? ¿Events? ¿Events? Ajá, y tienes que dar el botonazo, en el momento exacto, y si no lo das, explota el motor, y al explotar, hace ruido, y el asesino, te ubica, y te va a matar, entonces, tienes que prender, estos son como cuatro generadores, y obviamente, si no los, si no los activas en el momento, pero tienen que estar activados los cuatro, para que se hagan unas puertas, y te puedes escapar, si no los activas, y te cacha este güey, te mata, y la primera vez, te encaja en un, como un árbol, que tiene una, como un gancho, y este, te puedes escapar, pero ya vas desangrado, o sea, ya no tienes la misma rapidez, ya vas medio torpe, como, en la relación, cuando te bajan sangre, que vas cojeando, ajá, exactamente, entonces, este, si te mata otra vez, ya pelas, solamente que te arriban tus compañeros, y si matan a todo el equipo, y si queda uno, un superviviente, este, se, se rehabilita una, una trampilla, una reja, en la cual te puedes escapar, pero estás con vida, la tienes que ubicar, la tienes que ubicar, este, ya me tocó, porque fue la, las dos veces que lo jugué yo, es la segunda vez, la gané yo, la gané, o sea, mi primera, mi segunda vez la gané, así te lo digo literal, no supe como, pero la gané, me escapé con la rampilla, todos los habían matado, yo me escapé, ay, ayudado de mis amigos, pero, este, y está un poquito más atractivo, que a Resident Evil Resistance, porque Resident Evil, vas teniendo armas, conforme vas avanzando, te van saliendo zombies, los zombies, este, son, este, no muy difíciles, los puedes matar a golpes, pero, como te diré, vas como, como, por secciones, vaya, de hecho está mucho mejor, te puedo decir honestamente, está mucho mejor jugar Mercenarios, que jugar esta parte de Resident Evil, no me gustó, lo más mínimo, llega un momento, en que tienes que buscar llaves, así, y luego te vas siguiendo, este cabrón del, del Tyrant, que es el, el otro jugador también, entonces, no, la verdad, no, siento que le faltó algo, o sea, no está mal la idea, pero está mal ejecutada, pero está mal ejecutada, así es, es la palabra, entonces, este, pues Resident Evil Nemesis, pudo haber sido, yo creo, el juego también, de la década, pudo, pero se quedó corto, sí, claro, le faltó respetar, siempre que hemos alegado, hemos discutido eso, y hemos peleado eso, les faltó respetar, las esencias del juego original, sí, no, le cortaron un chingo, bueno, pues ni hablar, así estamos, así es, ya vámonos, no es cierto, qué te iba a decir, ya vámonos, ya vámonos, me dio coraje, pues, nada más de hablar de, de Weston, este, ya vamos a 30, Juegos, no sé, ya no más que han discutido, ahorita eran unos 5, 10 minutos, juegos que no, bueno, yo sé que no lo han probado ustedes, no se han jugado, este, tres títulos, ¿Van a mencionar tres títulos? Me va a decir que no, obviamente, ¿han jugado Limbo? Sí, yo llegué a jugar Limbo, sí, claro, han llegado a jugar, este, Onside, que es lo mismo que Limbo, pero actualizado, y ahorita el que acaba de salir, se llama Hoy, y creo que sí, ya has escuchado, ahora sí, pero, ok, no lo he jugado, este, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, si tienes, este, la paciencia, si eres de los que les gusta jugar, títulos de, que te hacen pensar, vale la pena, sí, hay muchos tipos de estos juegos, que no solamente, de cuantas, de un punto A, a un punto B, bueno, sí, pero, así es, de un punto A, a un punto B, pero siempre, tienes que ir analizando, cómo pasar esa escena, y eso me pasó en Limbo, donde, exactamente, donde ves la, yo me tardé mucho en la parte de, bueno, hablando de Limbo, donde está la araña, ay no manches, pero eso al principio, sí, claro, me tardé, es que sí, no, no entiendes, como, o sea, como el juego no tiene un tutorial, de Limbo, empiezas así, así, ahí está el muñeco, ajá, empiezas a hacer un niño, y así empiezas, no, a hacer, pareciera que la historia cuenta, que pareciera, porque no, no hay, no hay algo así, que te inmerca al juego, sino, como que el niño se duerme, y todo lo que estás jugando, es como un sueño del niño, sobre el niño, pero no es así, este, por eso te pregunté, te dije, lo de la electricidad, no sé si ya lo acabaste, no, nada más lo jugué, creo que nada más acabé el demo, que venía, porque yo lo, lo jugué en demo, cuando estaba en 360, échatelo, y este, ah sí, ok, y, haz de cuenta que está, como que su secuela, o como su parecido, se llama Inside, que es lo mismo, pero ya con colores, ah sí, es que el de Limbo, haz de cuenta que así como está, no se ve, nada más se le ven sus ojitos blancos, haz de cuenta que así es el, la sombra así como estamos, así la sombra, pero se le ven los ojos, son blancos, y vas pasando situaciones en 2D, ajá, en plano 2D, en plano 2D, pero hay cosas que en las partes que tienes, no sé, tienes que brincar una plataforma, pero tienes que pensar de cómo llegar hasta ahí, y te ponen ahí varias este, cosillas, que tú tienes que decir, ver cómo, y si te hace pensar, y conforme vas avanzando, la dificultad va avanzando bien, pero mueres cabrón, mueres, apriete porque ni aguantarla, se cae en una rampina y se muere, se muere, caes en el agua, y se ahoga, obvio, pero no, y por ejemplo, no, porque por ejemplo este juego, me pasó con Inside, que dices, ah, me va a pasar uno que Limbo, me voy a caer en el agua, y me voy a ahogar, y al principio sí, pero en el Inside, como que robando habilidades, de otros monos, y ya puedes meterse en el agua, y ya puedes nadar, de hecho puedes bucear, sin ahogar, o sea que le robas habilidades, a la Mega Mai, más o menos, ajá, y este, pero me causa tristeza este juego, porque supuestamente son como unas fábricas, futurísticas, donde recopilan, como es una tipo Matrix, ok, pero en vez de tenerlos todos dormidos, a los monitos los van formando, los van formando, los van formando, para hacerlos como tipo, monstruitos, experimentos, y este wey se escapa, y empieza a hacer una revolución, y así, pero muy, es lo que te digo de la revolución, muy, muy austero, o sea no te emociones así como que, ay no me siento, no, porque es la misma temática que lindo, o sea, así tal cual, y este tiene más que un, ponete un 20% más de presupuesto, ajá, 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 muy bien, emocional, y digas, ah, la madre, por el final si están muy culecos, si, ah, así que, todo para nada, no, ajá, estás como, llegas a escuchar, perdón, digo, has escuchado un juego que se llama Biosho, no, no, bueno, hay un juego de Biosho, ya los voy a apoyar, porque, creo que sí, es del 360, este, tú vas a jugar, y todo, va, y resulta que nada más, fuiste con una marioneta, y te mueres, y tú, ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? no, si, así es, este, no sé si quieren hablar de algo más, yo quería hablar de un, de un remake, que vas a lo que acaban de anunciar, pero no me acuerdo cuál, que el final del fanto es una marioneta, no, 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 lo acaban de anunciar, este, pero no me acuerdo, pero bueno, ya así que lo mencionamos en otro, en otro video, ajá, ya así que nos vamos, porque ya nos estamos prolongando, si, ya no me quiero ver, este, no quiero hacer una quefrenada, de hecho se me dañan más, y este, ojalá me dé chance, en un rincón, en un live stream, hablar de ese güey, de esas mariconadas, ok, está bien, está bien, o crees que se ponga, ¿tienes miedo de las chingadasas? no, pues va, no, eres el patrón, ok, no dejaste una vez te cuento, a mí me dijo el Kefren me envía, que tú, eras bien puto, ah ok, está bien, está bien, la va a pagar, ajá, ajá, vamos, la va a pagar, la va a pagar, vámonos, vámonos de aquí ya, vámonos, estuvo con nosotros, Don Alex, Changuito, yo soy el Dracón, y nos vamos a estar juntos a Taberna del Gimel, a ver si ya nos ponen, este, a abrir el metro, porque, es que, tuve que robarme una camioneta, me tiene este güey vendado, no, 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 no me hiciste sofrir, ahora sí patrón, ahí está, como usted llega en el, este güey llega en el licón, pero ahí todo hay uno acá en PC, en el micro, en el metro, y luego te va a llevar, ya son el micro agarrado, así como te pasó en el audaz, que llegabas a las cámaras de, este, ¿cómo se llama? de, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? de cámaras de, este, ay, ¿pienaje? no, no, que en un cuartito que te hacen una limpieza, ah, de este, sí, de desintoxicación, así igual, entramos aquí al, 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 al bar, con una pinche manguera como presos, órale puto, vienen con COVID, por cualquier cosa, de seguridad simplemente, sí, ya salimos, ya sacaste el cobre, bueno, perdón, dije cobre, usted es este, orégano, ¿no? orégano platino, ya sacó el orégano, ya, ya, ya nos dimos cuenta, pero vámonos entonces, esto fue la taberna de Gamer, y nos vemos hasta la próxima, amoroso, bye, bye, bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Vlog, y hasta la próxima, ¿tanto, Marlita? es que no sé si viste el del, no sé si viste el video de Gamer,